Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz, tres minutos para Dios. Pido que me guíes, me acompañes, y alejes de mi vida todas las fuerzas del mal. Amén. Les comparto el texto bíblico de este día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. El texto de hoy me quiero detener en esta frase. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, y no mi voluntad. Es algo un poco difícil. Parece sencillo, pero necesitamos saberlo hacer. Hacer la voluntad de Dios, sin anteponer la propia voluntad, puede ser un desafío, ya que se requiere humildad. Escuchen bien esa palabra, humildad. Segundo, discernimiento. Y tercero, confianza. Es difícil hacer la voluntad de Dios sin esas tres palabras. Por eso, necesitamos dedicarle tiempo diariamente a la oración y a la meditación. A la reflexión. A orar. Esa humildad, ese discernimiento, esa confianza, se reciben en la oración y en la reflexión. La oración te ayuda a conectarte con Dios y a discernir su voluntad para tu vida. Es más, qué hermoso es cuando uno abre la Biblia y se guía para conocer la voluntad de Dios. Yo soy de los que he aprendido a dejarme guiar mucho por la palabra de Dios y a escuchar sus emociones. Y ahí es donde viene lo que se llama el discernimiento espiritual. Es una práctica para distinguir entre tus propios deseos y los de Dios. Así como yo tengo deseos, Dios tiene deseos conmigo. Y esto puede incluir reflexiones sobre tus decisiones, buscar señales y sentir esa paz interior cuando estás en el camino correcto. No sé si les ha pasado, pero hay momentos que uno toma una decisión y esa decisión te produce mucho miedo, mucho miedo. Y hay otras decisiones que uno las toma y a pesar del temor que pueda sentir, usted se siente en paz. Usted siente esa confianza absoluta en Dios porque sabemos que Él es el que está guiándonos. Y ahí es donde está empezando ese discernimiento espiritual. Confía en que Dios tiene un plan para ti y que ese plan es mucho mejor que el que pueda usted tener. Esta confianza te ayuda a soltar tus propios deseos y aceptarlos de Dios. Y entonces hay momentos en los que necesitamos buscar orientación de otra persona. Busca consejo y guía de líderes espirituales, sacerdotes o personas de fe en las que confíes. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva más subjetiva y ayudarte a discernir la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos que no la sabemos todos, ¿no? Y todos necesitamos ayuda de otros. Practica, practica la obediencia. Esta cuesta mucho, pero es donde Dios obra muchas veces. Y allí esto puede implicar tomar decisiones difíciles que estén alineados con los principios y valores de nuestra fe, incluso cuando éstas sean contrarias a nuestros deseos. Por eso, en el discernimiento, en la voluntad de Dios, hay que aplicar muy bien y aceptar aceptación y paciencia. Acepta con paciencia que a veces la voluntad de Dios no se revela de inmediato. Mantén la fe y sigue adelante con confianza. Como lo dice en otra parte del Evangelio, guiado por la fe, guiado por la fe, camina guiado por la fe. Incluso cuando no comprendas todo en el momento. Al seguir estos pasos que parecen tan sencillos y mantener una actitud y humildad de apertura, de escuchar, de obediencia, prácticamente podría decir que comenzamos a descubrir esa voluntad de Dios y nos alejamos de nuestros propios deseos y abrazamos los deseos de Dios en su voluntad. Porque Dios siempre, yo sé, que va a querer lo mejor para ti. Dios no te va a dar lo que te destruye ni lo que te hace daño. Dios va a querer lo mejor para ti. Que se haga tu voluntad y no la mía. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón Y en el silencio puedo escuchar tu voz Tres minutos para Dios Tres minutos para Dios